Bien, venimos ahora a Europa, ¿no? Europa y luego acabamos hablando de España, que es lo que interesa en una manera particular, ¿no? Y Europa, como decíamos, está afectada por todo lo que está pasando a su rodeador y está afectada también por lo que está pasando en su interior, bajo el punto de vista de la inmigración, por ejemplo, es un elemento que está condicionando mucho decisiones políticas que luego se convierten en decisiones económicas. El nivel de vida medio en Europa es el más alto, yo creo, de todos los países mundiales y tal. Pero, efectivamente, desde antes de la crisis a después de la crisis, algo ha cambiado, ¿no? La clase media se ha un poco reducido, las distancias en algunos territorios, además, se ha hecho más grande y tal. Entonces, Europa también está en una hacienda de crecimiento, pero no correspondiente a lo que podría ser el crecimiento real. Entonces, ¿cómo veis, qué preveís vosotros en el próximo año, por ejemplo? Sí, pues mira, para el próximo año esperamos un crecimiento del 1,7%. Medio. Medio, a nivel, en el conjunto de la orozona, sobre todo. Es un crecimiento muy aceptable. Está por encima de lo que es el crecimiento tendencial, en una situación cíclica neutral, que por razones demográficas en Europa, que es un continente donde la población no crece mucho, la población de edad de trabajar no crece mucho, ese crecimiento en una situación cíclica neutral en Europa, pues está alrededor del 1, 1, 1, 1, ¿no? O sea, que por lo tanto, crecer como crecimos el año pasado, el 2, 4, este año el 2, y el año que viene el 1, 7, pues es un crecimiento que nos permite seguir reduciendo el desempleo, con muchas disparidades entre países, que este es el principal problema. El problema, exacto. Tenemos en un extremo Grecia, después nosotros, con una tasa de desempleo ligeramente por encima del 15%, pero en el otro extremo tenemos países como Alemania, República Checa, la República Checa está con unas tasas de desempleo por debajo del 3%. Sí, sí, casi todo el empleo total. Pleno empleo, ¿no? Entonces hay muchas diferencias. Y luego, por otro lado, pues tenemos unas amenazas que son importantes, tú has mencionado el tema de la inmigración, que se está ahí, va a estar ahí durante las próximas décadas, porque hay que entender que entre Europa y África, la única frontera que hay es el Mediterráneo, y son las áreas económicas donde mayor es la diferencia de renta per cápita, ¿vale? Es decir, que todo lo que sea, no satisfacer las necesidades y las expectativas que tenga una parte importante de la población africana, o incluso del oriente más cercano, ¿no? Oriente próximo, como consecuencia de la inestabilidad política, de las guerras, etc., pues significa una presión grande, ¿no? Que tendremos que manejar, pero aparte de ese riesgo, que insisto, no es de corto plazo, porque va a estar ahí durante muchos años presente, tenemos los dos grandes elefantes que están en medio de la habitación, que por un lado es Italia, como hemos visto, la Comisión Europea ha rechazado el presupuesto, esta misma semana, ahora tiene el gobierno italiano tres semanas para presentar un nuevo presupuesto, Esto puede generar inestabilidad en los mercados, que puede contagiar... Termina de prima de riesgo... Efectivamente, aumentos de prima de riesgo, que puede contagiar a otros países, y luego tenemos el Brexit. En el Brexit todavía no hay acuerdo, nuestro escenario central es que en noviembre o en diciembre se llegará a un acuerdo entre el gobierno británico y la Comisión Europea, y el problema es que ese acuerdo luego se tiene que votar en el Parlamento Británico. Y no está clara que haya una garantía de que el acuerdo que alcance el gobierno de May con la Comisión Europea se apruebe en el Parlamento. No se puede descartar que antes del 29 de marzo, que es cuando acaba el periodo de negociación, pues haya incluso unas elecciones generales anticipadas en el Reino Unido. Y todo esto, pues, obviamente va a condicionar mucho el crecimiento de la Eurozona a corto plazo. En el terreno político tenemos unas elecciones europeas, que son importantes también el año que viene, a partir de esas elecciones en las que elegimos el Europarlamento, con las mayorías, y las mayorías que salgan, pues se tendrá que formar una nueva comisión, que es como el gobierno que sale de ese Parlamento, con su legitimidad democrática, porque para eso votamos a nuestros eurodiputados. Pero claro, todo esto no sabemos qué mayorías van a salir de ese Parlamento, y con cuál visión, y con qué visión va a tener la nueva comisión, y cómo va a lidiar con todos estos problemas. Claro. Claro.